Bien amigos, seguimos en Cartabio, precisamente con la resistencia siempre pendiente de los cuestionamientos que se vienen dando en algunos trabajos que están realizando la comuna santiaguera. Algunas reacciones adversas que ha tenido es el pintado de la fachada del frontis de la Casa de la Cultura. 26.000 nuevos soles según hoja de servicios del portal de transparencia de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. Escuchemos pues su apreciación de la resistencia. Buenos días, después de un largo descanso de no haber estado saliendo por este canal, ahora le vuelvo a cuestionar este pintado. Yo le pregunto a ese alcalde, ¿qué dice ser alcalde? Porque ya me canso. Bueno, para mí es individuo, lo voy a decir ya. ¿Ha traído esta pintura? Esto es lo que han hecho de pintar la fachada, que es una maquillada, porque no han cambiado portones, encima lo han barnizado, lo han pintado, lo han barnizado. ¿Está pagando favores o qué? Este alcalde. O ha traído a Leonardo da Vinci o a Picasso que lo pinte para que pague 26.000 soles. Ni un edificio, ni un edificio creo que cobra 25.000 soles para pintar. Se ha barnizado prácticamente la madera, ¿no? Se ha barnizado porque nosotros, yo paso todos los días por ahí, le he visto que la llevo y la han traído a la puerta. La llevo a repaccionar, a pintar, y eso no va a costar, eso no cuesta ni 5.000 soles para hacer esa puerta, para pintar esas maderas. Lo han lijado, lo han barnizado, eso no. Es demasiado, a vista y paciencia de todo el pueblo, hacen lo que quieren. Según la información que nos escribían, que habría una sobrevaloración, ¿usted cree que se puede haber dado? ¿Sobrevaloración? Recontra sobrevaloración hay. Es demasiado, a vista y paciencia de todo el pueblo, y el pueblo no reacciona a alguno que ha leído por las redes sociales que ya se están cansando. El resto, mutis, acá existe tanta hipocresía en Cartabio, que hablan y después se esconden. No salen, no reclaman. Bueno, no tendrán hijos o no los interesa el futuro de la juventud. Los encendamientos se siguen dando, señor Justo, también reacciones adversas tuvo los contenedores, ahora sale pues este pintado. Esto ya no, ya no, ya no, ya que esto ya no tiene remedio, compadre, esto ya no tiene remedio. Hasta una novela han querido hacer. ¿Dónde está su circo que hicieron esto con la denuncia, que me quieren eliminar, que tanta vaina? Ese señor se ha equivocado, el circo es en julio recién vienen los circos, él se ha adelantado a querer esto, imaginarse un circo, él ha hecho un circo imaginatorio, una novela con su protagonista, el de seguridad. Mira, ese señor no debe estar más acá, a ver si a mí también me denuncian porque le manda a eliminar, de repente va a decir. ¿Qué es lo que supone la resistencia, señor? Que se largue. Nos ponemos que se largue y se va a alargar. ¿De qué manera? Con la revocatoria. La revocatoria se va a hacer a título personal. ¿Usted cree que tenga éxito en la revocatoria aquí? Yo creo que sí, la gente se está dando cuenta que hay muchos, 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 muchos cuestionamientos, muchas sobrevaloraciones y lo sigue manteniendo a ese sinvergüenza de Odar, cuando él debería estar con pruebas contundentes. Ese señor debería estar en su casa y si no, detenido. ¿No hemos visto el pronunciamiento de los regidores a lo que usted está refiriendo? Los regidores son una tira de sinvergüenzas. ¿Dónde está ese regidor que cobró 40 soles? ¿Dónde está su comisión que iban a formar? Ese sinvergüenza se agacha la cabeza. No tiene vergüenza, tiene carepalo ni a la gente lo tiene vergüenza después de haber hecho esa porquería de falta. ¿Dónde está ese alcalde? ¿Dónde está ese alcalde que no sancionó a ese señor que chocó la camioneta? ¿De defensa civil? O sea, ¿qué o qué? Son impunes. Se ha formado comisiones de investigación, pero vemos que a la fecha no hay ningún pronunciamiento. ¿Pero qué comisiones de investigación si todos tienen rasgo de paja ahí? Todos tienen rasgo de paja, se tapan unos a los otros. ¿Bajo la veña de quién? De ese famoso alcalde. Bajo la veña de él. Ahora, su circo, su carpa se va a caer dentro de poco. Definitivamente. Para usted no refleja esta inversión de 26.000 soles y 25.000. Es demasiado, demasiado. Acá, si esos regidores tuvieran sangre en la cara, fiscalizaran. Solamente hay uno que está fiscalizando. Y espero que ese señor reaccione y haga la denuncia de nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!